¿Cómo está doña Dominga? ¿Cómo le está tratando acá el centro evacuado? Espectacular. No me voy a quejar de nadie. Todos nos ayudaron, todos, de la municipalidad. Ajá. ¿A partir del momento de la emergencia usted le ayudó? Sí. Ay, impresionante, señor. Impresionante. No me voy a quejar nunca porque los chicos son muy amables. La señora, el señor Juan Carlos, espectacular. Correcto. ¿Le evacuaron de su casa hasta acá? Hasta acá, sí. Hoy nos mudamos. Hoy se mudaron. Ayer hasta las ocho estuvimos haciendo la casita. Correcto. Esperábamos hasta el último momento para salir, ¿verdad? Sí. Uno no quiere abandonar su casa, ¿verdad? La verdad que no, señor. La verdad que no. ¿Pero qué van a hacer? Correcto. ¿Hace cuánto que se inunda usted en estos últimos 12 meses? ¿Cuántas veces se inunda? Sí, creo que hace un montón. Estuvimos allá, estuvimos acá, acá. Desde que, 30 y algo, porque mi hija tiene 36 años. Correcto. En un año más de dos o tres veces, por lo menos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿O estuvimos allá? Ajá. Sí. El año 16 fue el último, hace tres años. Ajá. Que estuvimos acá. Bueno, ¿le construyeron su casita? Los chicos. Sí. Los señores. Impresionantes. Perfecto. ¿Le dieron chapa? Todo. Todo. Carpa, chapa, clavo, alambre, todo me dieron. Correcto. ¿Tiene agua potable acá también? No sé, ahora porque acá va de llegar. Pero tiene ahí nomás. Ah, bueno. Agua se ha inventado. Bueno, el tema de medicamentos, asistencia médica, todo tiene. Sí, ahora recién. Ajá. Ahora sí. Ya vinieron los chicos del hospital. ¿Ustedes tienen chicos muy pequeños? No, 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 mi nieta. Mi nieta. ¿Estás bien de salud? Gracias a Dios. ¿Qué tal, abuela? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Estás bien atendida en el centro de salud? Sí. ¿Sí? Sí. Ajá. Te atendieron bien en tu salud, ¿sí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Te construyeron para tu casita? Sí. ¿Sí? ¿De qué zona sos acá del porteño sur, abuela? De el porteño sur. Ajá, correcto. ¿Y vos con quién vivías, abuela? Con mi hija. Ajá. ¿También le hicieron la casita? Sí. Ajá. ¿Qué tal atiende la municipalidad? Atiende bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Correcto. ¿Te dan medicamentos? ¿Medicamentos todavía? ¿Todavía no? Pero no atendieron ya. ¿Te atendieron los médicos? Sí. ¿Qué te dijeron de tu salud, abuela? Del corazón a los que sufren. Ah, del corazón. Sí. Ajá. Bueno. ¿Cuántas veces ya te inundaste, abuela? Ajá, muchas veces. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces ya. Hay una costumbre como para vos, digamos. Sí, ya. Es tu señor que está detrás tuyo, ¿tu nieto? ¿Nieto? Tu nieto. Para este copio. Ah, ¿ahí, abuela? ¿Ya por esta abuela? Ya, es super. Perfecto. Entonces, ¿estás bien, abuela? Sí. ¿Te sentís bien acá? Sí, te siento bien.